Fue mi padre, era el señor Armando Arce Gordillo, empezó primero como capitán de barco, después tuvieron unos problemas y él se dedicó a comercial de restaurantero, él y mi madre. ¿Cómo era el personaje ese carnavalero? ¿Por qué lo escogieron a él para Rey de la Ley? Lo que pasa que eran medio exóticos con sus carros, llamativos, le gustaba, el último fue una ballena con una estufa que salía lumbre, a él le gustaba todo eso, llamar la atención que él era el rey de los mariscos y era único aquí en Mazatea, el rey de los mariscos, mamucas, el mamuca, sí, así es.